Con dos quejas y la invitación a denunciar cualquier acción ilegal, es como dio inicio en Baja California el operativo de verano Héroes Paisano, encabezado por el Instituto Nacional de Migración. El propósito es garantizar la seguridad, dar atención, información y acompañamiento a los mexicanos que radican en el extranjero y llegan al país durante esta temporada vacacional. Es lo que queremos, que haya visitantes informados cuando visitan nuestro estado. Con el objetivo de que no se violen los derechos de los mexicanos a su llegada a territorio nacional, solamente por Baja California se han dispuesto 12 observadores para los cruces fronterizos, aeropuertos y centrales camioneras. El más recurrido puede ser también el tema de aduana, sabemos que la gente quiere traer pertenencias, quiere traer regalos para los familiares, los que vengan de visita. Y pues yo creo que la autoridad con la que más casos de información se requiere es la aduana. Es importante recordar que se debe preparar con anticipación la documentación que pudiera ser necesaria durante su estadía en México. Y en caso de viajar en automóvil, realizar la importación temporal del vehículo. Hay que darle revisión más que nada a los neumáticos, checar su radiador, darle su revisión preventiva del radiador. Todos los puntos como son de baterías, bandas, bandas de alternador y como les comento, conducir de día. Si van a salir a carretera lo que recomendarles es conducir de día. Lo que viene siendo de junio a la fecha, yo creo que estamos rebasando ya los 300 servicios en el estado. El operativo Héroes Paisanos se lleva a cabo con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluyendo aduanas, relaciones exteriores, Sedena y Guardia Nacional, entre otros. Con uno, Alberto Elénez.